Desayunos, almuerzos y cenas, el Palacio del Pan, porque uno es lo que come, un menú variado y casero con vigilancia policial, wifi para navegar a internet, y cada día somos más quienes nos hemos cambiado al Palacio del Pan. En la avenida Octavio Viana, planta baja del centro comercial Pallaro, el Palacio del Pan, ofrece servicio de catering y lo puedes ordenar por el 0246-872-1392. Palacio del Pan, el sitio donde todos quieren estar.